El perro se murió, el perro se murió, el perro se murió, el perro se murió, yo no voy a echar culpabilidad aquí a nadie, pero el perro se murió. La gente cree que los doctores van a salvar la vida de todo el mundo, pues se les van a morir los pacientes, ¿eh, mamá? Y lo bueno de esto es que digan, alguien tiene que morir. Quizás usted conoció su esposa o su esposa en un velorio de alguien. ¿O no? Hay gente que mientras otro está llorando, el otro está echándole el ojo a la vida. ¿O no? Se está prometiendo la vida cuando todavía no ha terminado. Diga, este negocio es loco, porque es de gente. Entonces, si hay algo para alcanzar el éxito en este negocio, que hemos escuchado mucho al Diamante Internacional Platino, el doctor Ángel Sánchez, es que hay que ser feliz. Este negocio empieza siendo, ¿qué? Feliz. O sea, no tiene plata, tiene que ser, ¿qué? Feliz. A ver, vas a pagar y no tiene con qué pagar, tú tienes que ir a comprar, diciendo, ¿qué? Feliz. Y llega hasta donde tú puedas llegar, pero digan, feliz. 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 Es impresionante, pero algo pasa. Ese día, llegue y encontraste 20 dólares en la puerta del popis, ¿sabes? Estaba feliz, parecieron que el dinero siempre va a seguir a la gente que está, ¿qué? Feliz. ¿Y eso? Claro. Y estoy feliz, yo estoy feliz porque si yo no hubiese encontrado a mi médico veterinario, no hubiese encontrado esta oportunidad. Una cosa te lleva a qué? Una cosa te lleva a qué? Y ahora estoy súper feliz porque Susana, su esposa, lo ama tanto y como ama tanto a mi mentor, ¿me tiene que amar a quién? Tú me dices, yo tengo tres hijas, yo digo, el que ama a mis hijas y quiere a mis hijas, ¿me ama a quién? ¿Y yo lo amo a quién? Dile que está a tu lado, yo te amo. Así que, como yo no voy a estar feliz, gracias a esta mujer, a esta mujer, a Susana Moya, que tiene a mi mentor, al hombre de la visión, cuidadito para que nosotros podamos seguir. Un aplauso a Susana, por favor, ponte el pie, ponte el pie para que la gente te vea, que tú también estás feliz. Vamos a ver, un aplauso a Susana Moya, que tiene a mi mentor feliz. Entonces, este negocio no es esa riqueza, ¿para qué tú quieres riqueza y no ser qué? Feliz. ¿Cuánto han visto gente en una mansión que no son qué? Manejando un Ferrari y están amalgados de dolor. Prefiero andar, tú sabes, en una bicicleta y estar qué? Feliz. Que me lleve a todo qué? A todos lados. Yo soy feliz, Damaris, en estos 15 años, somos muy felices, tenemos tres niñas, y bueno, tantas cosas lindas que han pasado con este proyecto, solamente, usted decida, métase y investiga después. Este negocio, este negocio, es que no va a funcionar de otra forma, o sea, no va a funcionar, no va a funcionar. Este negocio, usted decida, entra y en el proceso se va dando cuenta cómo usted lo puede dedicar. Y en el proceso, usted se va conectando con la gente correcta, porque el problema de la gente que no tiene éxito allá afuera, es porque está conectada con gente indebida. ¿Sí es la palabra? Correcto. O incorrecta. Incorrecto. O sea, las personas que lo están rodeando, no están influenciando en la vida de esas personas. Yo he escuchado ahorita al doctor Rolando hablando de los factores de transferencia del huevo de la gallina y de la leche de la vaca, como los animales. Entonces, le transfieren a través del canostro toda esa información genética de todas las enfermedades para que su sistema inmunológico pueda... Oye, ojalá, ojalá, podamos transferir esa misma molécula mental a nuestros hijos. Pero de cómo no vivir, cómo vivir libre de deuda, cómo crear los sueños, construir los sueños una realidad, cómo realmente poder servir mejor. ¿Se puede crear una célula para eso? ¿Se puede crear? Claro, ¿qué se puede crear? Y siempre la ha existido. Y es la palabra. Porque yo hablo, tú hablo y todo el mundo qué? Hablo. Si tú le dices que está al lado, ¿tú puedes? Le estás diciendo que lo puede qué? Hacer. Si le dices, yo creo en ti, ¿qué le estás transfiriendo? Confianza. Confianza, seguridad. Lo estás empoderando. ¿Qué tú le dices a tus hijos? ¿Tú no sirves, tú no vales? No. Entonces, ahí comienza el éxito. Mi mentor me llama a mí y me dice, ¿Juan Rosado todavía tiene sueño? ¿Qué me dijo él? Una palabra. Y me hizo una pregunta. ¿Juan Rosado todavía tiene qué? Sueño. ¿Tiene el clín? Ahí está. ¿No el clín tiene? ¿Para yo moverlo? Dame la clín tiene aquí. Por ahí no tiene para comprarte uno. Hagamos uno. No, 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 no. Ese era yo. Eso fue en 1995. Ahí estaba yo postrado en una caseta de guardia de seguridad. Vamos a, para enderezar la historia un poquito, para los invitados. Porque yo estuve ahí trabajando por cinco años. Porque nunca estudié. No tenía nivel académico donde podía conseguir un mejor empleo. Lamentablemente, había ahorrado dinero cuando trabajé en los 80 en Miami. Y me lo llevé a Puerto Rico, monté un negocio y fracasé. Que eran los videoclops de alquiler de películas. ¿Se acuerdan de que ustedes lo alquilaron? No se hagan los tontos. ¿Se acuerdan? Porque dicen, no, yo no me acuerdo de eso, de ese sistema. No, por favor. Todavía quizás tiene uno guardado en la casa. Y yo, y fracasé. Entonces, como fracasé, me quedó un poquito de plata. Y entonces monté otro negocio. Y también, ¿qué pasó? Fracasé. Fracasé. Y entonces, no, déjame montar un tercer negocio. Porque lo más probable es que con esto lo hago. Monté un tercer negocio. Y, ¿qué pasó? Fracasé. Y cuando tú tienes muchos fracasos, haces un fracasé. ¿O no? O sea, no, con fracasé. Fracasé de pollo. Fracasé. El último me llevó a la ley de quiebra, el capítulo 7. Lo que llaman aquí en los Estados Unidos. Bancarrota. Ley de quiebra. Y un amigo, aquí viene otro amigo. Digan, ¿otro qué? Otro amigo. Me dice, tengo una oportunidad y me mete a trabajar de guardia de seguridad. Pero otro amigo, cinco años después, lo tenemos aquí, nuestro mentor, nos brinda otra oportunidad. O sea, ¿se fijan cómo funciona esto? Entonces, el hecho de que usted esté como invitado esta noche acá, es porque alguien le invitó a un señor. Alguien confió en usted. Alguien le está abriendo la puerta. Le está dando la llave para que usted pueda cambiar su destino financiero en este país. Y entonces, ¿cómo lo logra? Háganle caso. Háganle caso. Háganle caso. No le entiendo. Háganle qué. Háganle caso. Métase. Porque lo único que yo le dije a mis mentores, por favor, por favor, solo te voy a pedir una cosa si me metes en esto. Una sola cosa. Házlo bien. ¿Cómo le dije? Házlo bien. Porque yo voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la escuela, que llegué hasta noveno grado. ¿Cómo le dije? Copiarme. O. ¿Más bien? Copiarme. Entonces. ¿De quién te quieres copiar tú ahí afuera? ¿De un fracasado o de alguien que va al mundo más seguro? Pues ahí están, miren. Ese soy yo. Ahí. Pensando y cuidando 248 autos. Ay, compelo, compelo. Mil doscientos dólares al mes. Ese era lo que yo ganaba ahí. Mil doscientos dólares, ¿qué? ¿Cuántos años han pasado de eso, doctor? Dieciocho. Dieciocho, ¿qué? Años. Vamos a ver quién más colocaron acá. Tan pronto decido, ahí estaba mi mentor entrando en el negocio con su clínica. Y también entonces él dijo, no, necesito grandes hombres y mujeres para hacer este negocio. Y buscó un guardia de seguridad y la que limpiaba su casa, Rafaela Santiago. Este hombre comenzó, comenzó con un guardia fracasado y con una ama de casa que limpiaba patios. Cuidaba niños que conocen la historia. O sea, o sea, imagínense las grandes empresas recibiendo los grandes resumos. Y ahí entra, ahí entra la vida. Pero miren, si ustedes vengan con esas dos caritas, ¿estaban? Feliz. ¿Habían ganado plata? No. ¿Pero estaban qué? Feliz. ¿Y por qué la plata llegó? Porque estaba feliz. ¿Estaban qué? No, 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 no. Bien. Este negocio nos ha tenido por los últimos 18 años tan y tan felices. Que todo lo que Forlain crea, lo crea para hacerte un día más feliz. Más feliz. No necesites hablar de los tres nuevos productos. De los tres aceititos. Él habló de todos los aceites que funcionan de aquí para arriba. Lo que él no quiere hablar, porque se compromete, y más que, lo más probable es que hay niños, que cualquier otro dolor que pueda traer la compañía va a funcionar de aquí. O sea, así como dijo el doctor, que ponen uno para calmarte, para calmarte, y van a poner otro para alterarte. ¿Eh? Au. Oye, pues fíjate, doctor Sánchez, cuando tú veas que Lili Sánchez coloque el humito y saca por la puerta del cuarto, ¿qué tú crees que hay? Esa era la señal de los simios. Esa era la señal. Cuando veas, el lujo decía, ¿hay que apagar qué? Cuando yo veo que la madre me vaya a poner ese... y yo veo que está saliendo eso por ahí. Yo sé, qué bueno que Fonday está creando todos esos productos, no tan solo para que usted sea feliz, sino para que también goce su felicidad. Así que, ¿quién quiere productos? ¿Quién quiere los nuevos aceites? Asegúrense que cuando esté el dolorcito no vayan a llegar los sueros en ese momento. Miren, en el 2001, aquí está la fecha, convención, digan, convención. Ustedes que van a tomar la decisión, no tan solo van a estar solos por parte de sus distribuidores, no van a estar solos, sino también tienen una compañía que hace convenciones para reunir toda la gente de todo el mundo, de todo el mundo, en un solo lugar. Y yo fui a la primera convención, 2001, una de las convenciones que hicieron en Utah. ¿Tenía dinero? No. ¿Era guardia de seguridad? Sí. ¿Tenía que tomar una decisión de ir a la convención? Sí. ¿Podía ir porque tenía dinero? No. ¿Por qué fui? Porque era feliz. Porque era feliz. Porque solo el hecho de estar feliz, te va a dar a ti la actitud correcta para decir, yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo sé que yo no tengo, pero yo sí sé algo que sé que sé. Que yo voy. Ahí está. Yo voy. ¿Cómo voy? Yo no sé. Pero sí sé. Que yo aquí voy. Y cuando tu mente se ordena así, sin aceite y sin humo y sin nada. Y dice, yo lo leí en un libro que dice que cuando tú dices sí, tu subconsciente y todo lo que tú tienes aprendido va a funcionar para darte la respuesta de cómo lograrlo. Pero si usted dice no, usted va a encontrar todas las causas por las cuales no ir. O sea, el verdadero éxito va a depender de lo que yo decida. A ver, de lo que yo decida. Lo que usted tiene hoy es producto de sus propias, ¿qué? 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 Dios lo sabe? Que no me deja mentir. Que yo fui. Yo no tenía dinero para comer. Yo no tenía dinero para comer. Yo lo único que yo sé es que si yo ando cerca de él, yo como. Eso me lo dijo mi mente por haber dicho yo voy. Y la mente me dijo una respuesta, no te apartes de él. ¿Se fija? Porque ahí, mientras uno está ahí, dice, ¿no vas a comer? ¿Verdad? ¿Verdad? Señor, usted se ríe. Usted se ríe, pero es la pura verdad. Pero de que yo salgo de la pobreza, salgo. ¿Por qué voy a salir de la pobreza? Porque tengo pobreza. Porque una de las cosas que los alcohólicos anónimos le enseñan es que tienen que reconocer que son alcohólicos anónimos. Son alcohólicos. ¿Por qué no vas a beber porque soy alcohólico? Dice, ¿por qué vas a salir de pobre? Porque soy pobre. Soy pobre. ¿Y qué vas a hacer para salir del pobre? Por la aire. Dejarte tomar las cosas que te llevan a la pobreza y empezar a tomar las cosas que te añaden a las riquezas. Más nada. O sea, cuando reconoces lo que no funciona para tu vida. O sea, o sea, escuchar. Tú decides hacer este negocio y sonse tú también. Pero a los dos o tres días a la semana, un amigo te quiere robar el sueño y te dice, eso no funciona. Dile, eso es un pobre, háblame. ¿Eso es un pobre qué? Háblame. Porque un rico no te dice qué. Un rico te dice, me alegro. Que estén luchando por tu sueño. Dale, yo creo en ti. Tú puedes. Continúa. No te rindas. Que lo vas a lograr. Ya. Por eso yo llegué. Por escuchar a la gente. Porque si fuera por mi nivel académico, ni diamante. Miren, trabajando en Venezuela, llevándole la visión en Venezuela, por Johnny Aguilar y Adrián Figueroa. Estos dos hombres me llevaron a Venezuela. Que gracias por ir a Venezuela a llevar unos productos que mi mentor me envió. Dios, me crucé. Me crucé. Y después de tres meses, se abrió un portón. Y yo soltado. Entró esa muchacha por ahí. Caminando. Y yo como si nada. Yo me quedé tranquilo. Sin alborotarme. ¿Está bien? Pero ya ustedes saben la historia. Y después, ya ustedes saben, nos fuimos a otra convención. Después nos vimos otra. Pero ya no estaba solo yo. Porque yo estaba tan y tan pobre y tan pelado. Que por mucho tiempo, nadie se fijaba en mí. Nadie. Ni de un lado ni del otro. Nada. Nada se fijaba. Y yo en aquella caseta. Digan menos. Viviendo en un sótano. En la casa de mis padres. Digan menos. En Plaza de las Américas. Uno de los mejores malls en Puerto Rico. Una vez. Yo me fui. Allí a la plazoleta arriba. A donde estaba el restaurante. Y le dije a la señorita que estaba ahí. Señorita, ¿qué hora usted almuerza? Y yo. Mira, yo le voy a pagar el almuerzo. Pero por lo menos yo quiero sentir a alguien almorzando conmigo. Yo estaba como. Yo estaba tan frustrado. Y en nada me salía que. Bien. O sea, yo no sé si usted ha estado así. Y si no ha estado así. No se demore mucho. Y ahí estuve con Damani en las becas. En las becas. En las becas. Ahí están los suegros. Yo me acuerdo que cambié un montón de quirks. Y como yo sé que a la suegra le guste la maquinita. Para que me dejara solo. Le dije, suegra, a veces a jugar. Y así. Nos dieron un brevisito. Digan. Sin el humito, sin el humita. A ver. Pero como yo dije. Mire, usted tiene que declarar. Lo que usted quiere para su vida. Todo lo que usted logra. Tiene que ser declarado. Nada de lo que usted. Tiene que ser declarado. Y yo tan pronto. Mi mentor me dijo. Necesita que te pongas meta. Porque mi mentor. Ha sido mi guía todo este tiempo. En el negocio. Y me dijo. Necesita metas. Y yo dije. Ok. Pongámonos meta. Me retiro. Diciembre 17 del 2001. De la caseta de Guardia. Y lo coloqué en un papel. Diciembre 17 del 2001. Como empecé a hacer este negocio. Mi mentor me dijo. Que el cheque iba a ser pequeño. En los primeros meses. Pero que iba a seguir. Creciendo. Y el cheque seguió creciendo. Y seguió que. Y el cheque de mi trabajo de Guardia. ¿Cómo se quedaba? Y el cheque de Forlay. ¿Cómo hacía? Para arriba. Y el de Guardia. Ahí. Y en diciembre 17 del 2001. Entonces me retiré. Me retiré. ¿Qué hice? Simplemente yo quería darle. Un mensaje. A los 248 empleados. Que me habían dicho que no. La gente que. Decía que el Guardia estaba loco. Y yo le dije. Retíreme a las 5 de la tarde. Porque a esa hora salen todos ellos. Y me fue a buscar en una limusina. Mi mentor me fue a buscar. ¿Es una qué? Es una limusina. Y no tan solo eso. Sino que ahí. Una de las primeras personas. Que yo compartí la oportunidad. Porque usted va a salir corriendo. Esta noche de aquí. Y le va a compartir la oportunidad. A un hermano. A un amigo. Y yo fui corriendo. De la camisa azul. Héctor Rivera. Y le presenté la oportunidad. Esta que me presentaron a mí. Y como era de mi confianza. Me recibió en su oficina. Y me dijo. Juan. No conoce a nadie. Cerca. Lejos. De mí. Que vive un estilo de vida. Que tú me estás hablando. Que se puede lograr con eso. Y yo me paré bien serio. Y le dije. Y le dije. Mírame a mí. Porque ya está viendo que. ¿Ustedes se recuerdan el anuncio de la Panasolien? Panasolien. Anticipando qué? El futuro. ¿Te atreves a anticipar el futuro tuyo a otro que te quiera robar? Sí. Y le dije. Mírame a mí. Es tan así. Que el día de mi respiro. Miren la chapa de seguridad. De buena idea de seguridad que yo tenía. Yo pensé que parecía que era de grupo secreto. En ese día. Compré. Champagne. Viuda. Cliccó. ¿Sabes lo que hay aquí? Champagne. Viuda. Le cojo. Le vamos a brindar con el buen champán. Viuda. Cliccó. Y ahí. Me hizo la despedida. Al guardia. Desde la caseta. Wow. Qué bien. El éxito es. Venga. Y este que está aquí. Este gordito que está aquí. Es. Está casado con la hermana de él. O sea. Que es puñado de quién. De él. Y el atrevido ese. ¿Tú sabes lo que nos dijo cuando empezamos a ser tenemos? Porque si hay gente atrevido. Hay gente atrevido para decirte cosas buenas. Y hay gente atrevido para decirte cosas. Atrevido es atrevido. Sea bien o mal es atrevido. Y me dijo. Me dijo. Ustedes dos. Así de. Ustedes dos. Ustedes dos. Porque es que le dan estilo. Ustedes dos. Ustedes dos. Pueden escribir un libro de cómo fracasar. Ay. Simplemente. Mente a explicarme aquí para él. ¿Cómo? ¿Cómo escribo? No sé. Después yo escribí en el 2005. El guardia que compró su sueño. Y le llevé el libro. Toma el libro que me pediste. No dejes que una persona siembre la semilla de tu futuro. El problema es que estamos dejando que otras personas gobiernen en los días que no han llegado a tu vida. Y que declaren cosas para ti cuando eso es el único que tiene derecho de cómo diseñar tu mañana y tu futuro como people. Eres tú. Pero tú tienes que declararlo. Tú tienes que creerlo y juntarte con gente como nosotros. Gente con la gente de la IND. Mi hermana, mi hermana, y este que está aquí. Esos son de los que, de los que, de los que, de los que se ahorcaron. Claro que se ahorcaron. Porque hay gente que va a estar y gente que no. Y tú no, tú no vas a quedarte llorando con los que se quedan. Tienes que reír y ser feliz con lo que se quiera. Vámonos ya. Miren, 2012, reconocimiento por Abdamaris haber tomado la decisión y correr conmigo. Calificó la posición más alta de Diamante Internacional Platino. Ahí está su esposito. ¡Qué bello! Levantando la mano de su esposa en victoria. ¡Ahí, en victoria! Recibiendo un premio. ¡Ah, ah! Con un mito. Y ahí nos regalaron unos Rolex. Porque cuando tú tienes éxito, los nombres de las cosas cambian. Digan Rolex. ¡Rolex! Porque hay gente que yo cuando empecé el negocio tenía un timing. ¿Ve la diferencia entre el timing? Una ropa para un sábano. Rolex. Como lo decían, inglés. Mueve la pijada. Ahí está. ¡Rolex! Oye, oye, pero... Ya estoy sudando. ¡Apágame el humo! ¡Rolex! El problema está, señores. Ciérame la puerta que me quiero ir. El problema está que cuando tú tienes éxito, no te lo tienes que comprar. Te lo van a regalar. Porque los Rolex se colocan en las manos de conquistadores, de gente que lucharon por su sueño. Y la recompensa es, you don't have to pay. You deserve it. Por eso la Maris, ahora la Maris se llama Rosado. La gente quería que el guardia se quedara viviendo en el sótano. En el sótano. ¿Te fijas? Pero las casas se dieron porque las casas son los sueños que mi esposa habló, los sueños que mi mentor habla, los sueños que la persona que te invitó. Que este negocio es para hacer los sueños una realidad. Es una plataforma para desarrollar ingresos residuales, para hacer crecer tus ingresos al tamaño de tus sueños. Lo que pasa es que como la gente no tiene sueños, no crece financieramente. Porque se conforma con el dinero que tiene para sobrevivir y mantener y mantenerse y ya la sé. Pero este negocio, mientras más grande es tu sueño, más lucha por tus sueños. Déjame explicar. ¿Será que en este público hay una persona, y esto me lo estoy aquí inventando acá, que haya tenido una novia, que haya tenido que visitarla por mucho tiempo, que esté como a tres horas de distancia y la persona no tenga cargo? ¿Será? ¿Será? Pero déjame contarte la historia de un puñado que tengo. Samuel, ven acá. ¿Vas a Samuel? Samuel. Ven para acá, Samuel. Porque mientras viajaron los tíos lando, hoy nos contó que en el pasado tenía una novia. Ya no es su novia, ¿eh? Porque él tiene otra esposa. Pero estamos hablando en The Pass. Tenía una novia. ¿A cuántas horas estaba esa novia? Solo responda. 12 horas. 12 horas de distancia. Esa es que cuando prendían eso, el humo no llegaba. Diga, ahí no hay humo. Aquí lo que hay es fe, esperanza y visión para poder conquistar ese muerto. ¿Tú sabes lo que es manejar 12 horas para allá? ¿Y 12 horas para dónde? Para acá. Lo que más me llamó la atención del viaje de Orlando acá es que yo le pregunté, ¿y ese viaje cómo tú lo sentías? ¿Cómo tú sentías ese viaje? ¿Corto? ¿Largo? ¿O no lo sentías? No lo sentía. ¿Ustedes saben por qué no lo sentías? ¿Tú sabes por qué no lo sentías? ¿Tú sabes? El simple hecho de él meterse en la cabeza que va a llegar hasta allá, que la va a encontrar perfumadita, arreglada, pintorita, en marco, y abrazada, sentir cuerpo a cuerpo, y la mía, ese olor, yo no sé qué profundo usaría en ese tiempo, pero la sensación de estar ahí, la sensación, ¿tú crees que las horas pasan? Yo llego, yo llego, yo llego, yo llego, yo llego, yo tengo que yo llego, que yo llego, eso es como un abrazo, ¿tú sabes que los sueños médicos son iguales? ¿tú sabes que lo único que realmente te atrae y puedes forjar o formar pasión en tu vida, es que persigas algo? ¿tú sabes que los sueños médicos son iguales? Entonces, es importante, ¿ah? Samuel, y tú la dejaste después, ¿tú la dejaste o te dejaste? Tú la dejaste. No se quería casar tres años, tres años yendo, dos veces al mes, no se quería casar y yo vayé. Tres años para darse cuenta que el viaje estaba libre. Siempre, un aplauso, tres años, para darse cuenta que el viaje estaba libre. Voy cerrando, voy cerrando ya, que le quiero y me tengo que ir. Significa que si tú pones la casa de tus sueños y tú tienes este negocio y buscas a la persona que te invitó y dices, hazme un plan para yo vivir en esa casa. ¿Te fijas la diferencia? Entonces vas a encontrar la fuerza y la alegría para entender los pasos que tienes que dar y cómo ir a esa convención con entusiasmo, alegría, tengo, no tengo dinero. Nosotros vivimos en esa casa cinco años. Ya la tengo alquilado, la acabo de alquilar ahorita, nosotros la alquilamos. quince mil dólares mensuales la alquilamos. ¡Ay! ¡Dios de guardia! El sótano no me daban ni un dólar por eso. Aquí está Mariani, Aracelis, Briani y mi bella esposa. Mire, cuatro mujeres. Dios me dijo, ¿tú quieres mujeres? Aquí tienes mujeres. Cuatro. Y diga, ¿y una perra? Porque como la fui a comprar, yo voy a ver si algo guindaba, pero nada guindaba, salió hembra también. Le pusieron beauty. O sea, la perra que ni soñó ni trabajó y vive como una perra. Digan conmigo, ¡qué perra! Come comida buena, le da su aguita limpia, la saca por allá, le recoge el pocón, ¡no es por favor! Sin trabajo. Miren qué belleza la casa de los ranchos. Gracias a Dios, primero, porque si Dios, nada es mujer. Con Dios, todo es qué. Dios y por Laila, tenemos qué, completa, por ahí en el dedo. Miren, miren ya. ¿Cuántos quieren hacer su sueño una realidad en los Estados Unidos de tener su casa, su buen hogar, su buen carro? Lo vas a lograr, diga, lo vas a lograr. Pero, en seis, en quince años, casados, nos hemos mudado como seis veces. Sí, nos hemos mudado. Ahora compramos una nueva casa en Colorado, cerca de la playa, y ahí estamos viviendo. Sí, por favor, te quieren mudar, pero hay problema. ¿Cuál es el problema? El vecino no te cae bien. Compran de la casa al vecino. Cuando tienes dinero, te reconoce. ¿Cuál es el problema? Diga, ¿Money? No problem. Diga, ¿Money? No problem. Ahora diga, ¿Money? Come to me. Otra vez. ¿Money? No problem. ¿Money? Come to me. Si no obedece, ¿Cómo le dice? ¿Money? Right now. Otra vez. ¿Money? ¿No qué? ¿Money? Now. Now. Ahora. ¿Cuánto? Miren la parte de atrás. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! ¡Ah! Con todos esos cristales abiertos, la luna, alumbrando el humo prendido. ¡Ah! 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 Señores, señores, 15 años atrás, o 15 años, 17 años, es mucho, yo sé, yo vivía en un... Con ley de quiebra, los bancos no querían saber de mí. Los bancos no les interesaban ni mi nombre, ni mi apellido, ni mi descendencia, porque yo era un deudor, embarcador, endeudado, yo tenía fracasos por todos los lados. Ellos no querían saber de mi historia. Pero tú sabes qué? Quien te creó sabe lo que tú puedes alcanzar y lograr y lo que tú puedes conquistar. Y él sabe lo que tú todavía tienes que no has sacado para afuera. Un trampolín que hoy no se da permiso para trampolín. Eso es trampolín porque ya tú sabes, esa piscina, gente tan grande, eso es... Bueno, yo quiero ver a Johnny como brincó el trampolín. Yo tengo un video. ¿Quieren ver el video como Johnny brincó un trampolín que está pegado en el agua? Tuvo media ores haciendo así. Miren, con un canal de agua cerrada para agarrar los peces y comérselos en el momento. Y las mantarrayas llegan y los manatitos dale agua. ¿Agua adelante? ¿Digan agua adelante? ¿Digan agua adelante? ¿Y ustedes ven acá? ¿Estos pinos acá? Ah, esta es la... Aquí, esa es la cancha del Mario. Aquí está una playa privada para todos los residentes que pasan por aquí autorizados con una tarjeta y yo estoy ahí en menos de 60 segundos. En un minuto estamos en la programaña. ¿Digan el guardia? El guardia. Ah, no, pero años atrás la gente decía tú no puedes, yo no creo en ti. Ay, mira el guardia. Dos hermanos míos se paraban así y decían, ay, dicen que por ahí viene el soñador el loco. ¿Digan? Crean en ustedes, señores, crean en volarles, vayan a la convención. ¿No tienen dinero? Vayan. Dicen, pero es que no, la mujer dice, pero es que no estoy preñado. Sigue, sigue, sigue hasta que te preñes. ¿No está más claro? Preñándote. Sí, mi esposa cuando yo viajaba me decía, no puedes viajar hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo, decía. ¿El tiempo de qué? Y yo, no, 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 la cara del plan, ahí otra vez. Dale. Impresionante. Y consulta siempre, cuando no salía bien, yo llamaba a mi mentor, mentor, nada. Y decía, trabaja la profundidad ahí. Vacaciones por el mundo. Vacaciones. Todos estos años, ¿dónde no hemos ido? A doctor. Que si Italia, que si a Grecia, que si a Rusia. ¿Quién dijo que algún día iba a estar en Rusia? Me dio en Rusia y yo dije, de aquí no salimos, doctor. Estuvimos en Rusia, nosotros en un crucero y llegamos. Santo Dios, en Brasil, en las cataratas, en Italia, por tanto, viajes en el mundo, lo que yo no hubiese hecho, si yo no hubiese tomado otra decisión. Tú quieres que las cosas cambien, cambien. Tú quieres que las cosas sucedan, decides, decide. Mira lo león que hemos ido. ¿Eso fue donde la morir? Te calé, tomé gente de la unión. ¿A dónde? Nueva Zelanda fue eso. En un bote, loco ahí. Ese fue en Australia, en el puente ese que todo el mundo tiene que ir. Wow, con mis hijas, mira qué bello, mira, hacia acá. Viajando con sus padres, porque ellas estudian en casa, gracias a esta oportunidad, podemos pagar una maestra para que les dé full time en la escuela. En la casa y almuerzan con nosotros. Miren, 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 ese pipazo que nadie lo quería. Que estaba abandonado, diga abandonado. ¿Ah? Abandonado, pero no frustrado. Y ahí está, miren, lo que Dios me ha bendecido a través de full life, la INT, una familia bonita comino, Mariana, la CK, por favor. Y ellas, y hay un montón de full life, conocen todos los ejecutivos de full life, eso es la oportunidad que nosotros estamos hablando, para que no tan solo usted tenga éxitos materiales, sino para que disfruten los éxitos materiales también con sus familias. Acá compartiendo con los dueños de los fundadores de full life, tus hijos, caminarán por donde tú caminas. ¿Está bien? Sí. Entonces, y esta foto que es la última, quiero traerte esto porque este chico que está aquí tiene 18 años. ¿Cuánto tiempo llevo yo en el negocio? 18. Yo lo cargué en mis manos porque es el hijo del diamante platino de Hidote. Cuando fuimos a un viaje a San Tomás de Puerto Rico. Y hoy, 18 años después, nosotros le estamos diciendo usted está construyendo algo para usted pero algo que va a dejar para el futuro de su familia, para el legado, porque sus hijos. Lo bueno de esta oportunidad que el doctor le habló es que cuando usted no esté, ese cheque va a seguir por generaciones. Y ahora, miren, aquí está él, están mis hijas, los hijos compartiendo en ese crucero por allá y en ese viaje precioso que fue la misma opinión. Señores, estamos claros que nosotros estamos aquí en la tierra de pasada. Lo importante es que dejemos cosas, ¿qué? Buenas. ¿Que dejemos cosas, qué? Buenas. ¿Dijemos cosas? Buenas. 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 Voy cerrando recordándole esta historia de los tres reyes que a mí me impresiona mucho porque estos tres reyes perseguían una estrella porque era una señal donde nacería ¿quién? Un rey. Y ellos pensaban, bueno, ¿van a ser un rey? Creo que ¿dónde nacen los reyes? En los palacios. En los palacios. Y durante tantos años perseguían y ellos tenían los mejores regalos porque nacería ¿quién? Para su sorpresa. Miren la sorpresa que ellos se tienen que ver llevando porque la historia los habla. ¿Qué? ¿Cómo llegaron? ¿Dónde se encontraron a tal hijo de qué? De rey. El Mesías. ¿Dónde lo encontraron? A un mesero. ¿Lleno de qué? De vacas animales. Impresionado ellos. ¿Cómo es posible que el rey nació en un lugar como este? Porque no se trata el lugar donde tú estás que puede hacer cambiar las cosas. Lo que hace que tus cosas cambien es lo que usted lleva por dentro. Lo que tenía ese niño por dentro era una conexión con la tierra y el cielo. ¿Qué es lo que usted tiene que tener? Una conexión con la tierra y con el cielo. ¿Qué es lo que usted tiene que tener? Una conexión con su interior y descubra lo que usted realmente puede hacer con esta oportunidad. porque usted señores puede lograr cosas grandes. Lo que pasa es que ahorita están limitados porque han escuchado las voces incorrectas. Yo tuve voces de personas que me dijeron tú no puedes tú no fuiste a la escuela tú eres un fracasado ¿cómo tú sigues intentando eso? Es imposible. Créeme que vamos a tener frustraciones y vamos a caer. ¡Qué bueno que nos caemos! ¡Qué bueno que nos caemos! Pero qué bueno que nos levantamos porque la ley del éxito es la persistencia de nunca que rendirse. Yo no sé cuántos de ustedes han intentado algo en su vida y no le ha salido bien. Quizás un matrimonio, quizás una relación familiar, quizás una enfermedad, no importa lo que sea, usted no se va a rendir mientras tenga vida. Si tiene vida es porque tiene oportunidad. Y si está sentado aquí es porque se te abrió una puerta de ti depende si entras y formas parte de ella. De ti depende. Pero nunca he estado solo entre las grandes oportunidades. Siempre ha habido algo. Oh, pero lo que ha dependido de que si han sido buenas o malas para uno es de lo que uno ha decidido. Así que yo quiero hacerte una invitación porque el 25 de febrero en Miami acá vamos a tener un entrenamiento, una capacitación, un rally. Mi mentor, el doctor Emilio Nevares y este servidor. Una capacitación ¿listo? para las personas para las personas que realmente asistan a ese menú? Y el entrenamiento que se está haciendo es cambia tu mentalidad de empleado a empresario. ¡Wow! Cambia tu mentalidad de empleado a empresario. ¿Está bien? Entonces, hoy tenemos las taquillas disponibles acá y el costo son 15 dólares para ese evento. Y tú dirás, 15 dólares. Estás invirtiendo acá para llenar ¿dónde? Acá. Porque lo que decide acá eventualmente influencia para llenar ¿dónde? Acá. Entonces, usted necesita este taller de empleado a empresario que va a ser el 25 de febrero acá. Aquí está la dirección ¿verdad? ¿Correcta? Llévese la información. Hoy hay una oferta de entrada en que se lleve 5 entradas ¿le cuestan cuánto? 50 dólares. O sea, que la entrada le sale 5 dólares menos. Y le sale a 10 o se está ahorrando 5 vecinos. Se juntan 5 las compras y se ahorraron. Digo, yo no les enseñé pero se puede hacer allá al final. Así que aprovechen, compren porque miren cómo está esto hoy que no cabe la gente y mucha gente de Orlando que sabe que vamos a estar en este evento va a estar comprando porque no se lo quiere perder y el cupo va a ser limitado. ¿Quién dice yo voy a estar ahí? ¿Quién dice yo voy a estar ahí? No se vaya esta noche sin sus taquillas.